Carnaval, Carnaval Qué bonito es Carnaval A la voz del carnaval, todo el mundo se levanta Todo el mundo se levanta, qué bonito es Carnaval Listo es Carnaval En la costa, sierra, oriente Más conociendo la voz, más conociendo la voz De quien suspira lo canta, de quien suspira lo canta Qué bonito es Carnaval Amor imposible mío, por imposible te quiero, por imposible te quiero, en días del Carnaval Saludos y mi cariño sincero, a los Carnavales de Colombia Porque el que ama a un hijo, sí, porque el que ama a un hijo, sí, es amante verdadero, es amante verdadero Qué bonito es Carnaval Arriba los carnavaleros Ahí en la voz del carnaval, todo el mundo se levanta, todo el mundo se levanta, qué bonito es Carnaval Más conociendo la voz, más conociendo la voz Más conociendo la voz, de quien suspira lo canta, de quien suspira lo canta, el día del Carnaval Con el permiso a las mujeres, en este Carnaval voy a cambiar mi viejita por una nueva Ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la, carnavalito Ay la 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 la, ay la la la, ay la la la, carnavalito Chichakero, 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 ch ¡Gracias!